... Como siempre es un orgullo pertenecer a este proyecto y poder hacer estos sueños realidad, ¿no? 5.000 familias. Este sueño que empezó en el año 2007, poco antes, en realidad, con las 600 viviendas, que llevó adelante también, me voy a recordar a mi antecesor, que fue el arquitecto Bontempo, que le dio un impulso también junto, bueno, desde el gobernador hasta el ingeniero Durán, que han llevado adelante. Hoy, por suerte, me tocó a mí venir e inaugurar junto con la visita de la Presidenta. Así que poder mostrar esto y ser parte, la verdad que es un orgullo muy grande. Me siento muy feliz de que nos hayan puesto la vivienda acá nosotros, porque le debemos mucho a la Presidenta. Progresó mucho, cambió mucho para nosotros, para nosotros a tercera edad. Muy contento, porque la verdad, hace mucho tiempo lo veníamos esperando con mi familia, ya que estamos viviendo en una casa que no era de nosotros, digamos. Y, bueno, muy agradecido a nuestro gobernador, al intendente y, bueno, al señor interventor del Instituto de la Vivienda. Un techo nuevo, la verdad, que una felicidad inmensa. La verdad, no se lo puede explicar con palabras. Al concretar esto, a mis 64 años, por primera vez tener mi propia hogar. Después de tantos años de inscribirme, gracias a Dios que se ha dado esto. Y, bueno, al gobierno, al señor gobernador de la provincia, a nuestra Presidenta, querida Cristina, y a todos. Lomas tiene, más o menos, aproximadamente, son 892 millones de pesos. Se ha hecho en etapa a lo largo de todos esos años. Es una emisión muy grande, muy importante. Pero la verdad que la urbanización que se ha hecho acá, es una, como les gusta llamar al ingeniero Durán, la más grande de Sudamérica, que se ha pensado, a ver, es una urbanización integral. Porque barrios, bueno, de vivienda, de 5.000 viviendas, hemos hecho en todo el país más de un millón de soluciones, ¿no? Durán, durán, durán. Durán, durán. Durán, durán.